La Hora Sonidera, te presento este viernes 20 de junio, en el Rincón Latino, otro super bailazo sonidero, llega el ritmo, sabor y calidad en los sonidos de Kansas City Kansas, el Loco de la Salta, sonido Pamparrón, de Jaime Hernández, además se presenta con todo su ritmo y alegría, la voz de Nebraska, sonido Dinastía Martínez, el villano del sabor, de Adrián Martínez, Especiales de la Barra, evento de 9 a 2 de la mañana, siente la adrenalina de la música sonidera, viernes 20 de junio, te esperamos. La Hora Sonidera, te presento este viernes 20 de junio, en el Rincón Latino, otro super bailazo sonidero, llega el ritmo, sabor y calidad en los sonidos de Kansas City Kansas, el Loco de la Salta, sonido Pamparrón, de Jaime Hernández, Además se presenta con todo su ritmo y alegría, la voz de Nebraska, sonido Dinastía Martínez, el villano del sabor, de Adrián Martínez, Especiales de la Barra, evento de 9 a 2 de la mañana, siente la adrenalina de la música sonidera, viernes 20 de junio, te esperamos. La Hora Sonidera, te presento este viernes 20 de junio, en el Rincón Latino, otro super bailazo sonidero, llega el ritmo, sabor y calidad en los sonidos de Kansas City Kansas, El Loco de la Salta, sonido Pamparrón, de Jaime Hernández, además se presenta con todo su ritmo y alegría, la voz de Nebraska, sonido Dinastía Martínez, el villano del sabor, de Adrián Martínez, Especiales de la Barra, evento de 9 a 2 de la mañana, siente la adrenalina de la música sonidera, viernes 20 de junio, te esperamos. ¡Gracias!